1.400 metros la distancia, ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Quality Wesson, los primeros 125 metros despega cuerpo y medio, Native Humor afuera al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero la Elu, a medio cuerpo en el cuarto adentro Jackie Sin de corto última, a unos seis cuerpos se ha quedado Materia Gris, van ahora al poste de los 900 metros y sigue dominando Quality Wesson por un cuerpo, para la segunda posición se mantiene Native Humor a uno, en la tercera la Elu, a tres cuerpos se aleja ahora en el cuarto lugar, Jackie Sin de corto el último a unos siete, sigue siendo de Materia Gris, van ahora acercándose al poste de los 500 metros finales y Quality Wesson pierde terreno, medio cuerpo su ventaja, sobre Native Humor a solo un cuerpo adentro, en el tercero busca espacio en la Elu, entrando en la recta final, Quality Wesson medio cuerpo la Elu, se cobró finalmente a la parte de adentro y pasa a la delantera, aquí en los 200 metros finales la Elu fácil, despide al frente con seis, siete cuerpos de ventaja, va a ganar ampliamente la Elu por no menos de nueve a diez cuerpos, para el segundo lugar en Native Humor, tercero Quality Wesson, luego quedó Materia Gris y el último de Jackie Sin de corto. Gracias por ver el video.